Ahí está, mire dónde queda el Barça. ¿Cuándo habías visto tú al Barça en esa posición? Yo nunca, yo no me acuerdo. Increíble. No me acuerdo en mi vida, no le digo ahora. O como tampoco el Rayo Madridicano en esa posición, Héctor. No, está muy bien, la verdad ha caído muy bien Radamel Falcao en el Rayo, el Betis anda bien. Vamos a ver, yo creo que el Madrid tiene todo para ser campeón nuevamente, está enfilado. Xavi Hernández regresa a casa seis años después de despedirse del Camp Nou. Sí, ahí está entonces, ya va a tomar las riendas del Barça. ¿Le gusta? A ver, hay mucha expectación sobre este jugador que hoy es técnico, Xavi Hernández. Mi pregunta es, ¿el Barcelona no tiene lo mejor de lo mejor hoy? No. Es un equipo que está en reconstrucción. Bastante. Mi pregunta es, ¿lo van a aguantar? ¿Tendrá la capacidad para llevar al Barcelona? Porque va a ser muy difícil ver un Barcelona como el que vimos que arrasaba. Cuando él jugaba. Cuando él jugaba. ¿Que arrasaba? Yo no creo volver a ver un Barcelona así, ¿eh? Mire, yo creo que... Por un rato, ¿eh? Peor que en la era Koeman, que en los últimos partidos no va a jugar. Creo yo que es un... ¿Tú crees que va a mejorar? Yo creo que tiene que mejorar. ¿Tiene? Yo creo que va a mejorar. Yo creo que va a mejorar. El problema es que tiene muchos lesionados que sus jugadores están... Pero no... Falto de confianza. Yo no le veo tanto el problema de los lesionados. A ver, te recuperas. Es el cómo juegas, el cómo recuperas la confianza, el cómo le entregas a la gente lo que estaba acostumbrada a ver. Y la verdad es que yo lo veo muy complicado. Yo lo veo que es una loza muy grande que va a tener que agarrar a los jugadores y el técnico. Ahora, él tiene una gran espalda como jugador. Hace muy poco se retiró. Fue figura en el Barcelona. Va a ser seguramente muy respetado. Y va a depender de él, no solamente de su conocimiento, la manera de motivar a los jugadores, cómo levantar al equipo, cómo convencerlos de que fue jugador. Fue figura también en el Barcelona, ¿eh? ¿Quién? ¿Su técnico anterior? También fue figura. Pero hace mucho. Esto es más reciente. Ah, bueno, pero es que no te... Los jóvenes no sabían, ni habían nacido cuando... O sea, no estoy quitando el mérito que se merece, se especulaba mucho sobre él, ya llegó. Yo lo que siento es que va a ser muy complicado, muy complicado levantar al Barcelona, para mí. Es una incertidumbre. Y estos son los resultados que ha tenido. Dos ganados, tres empatados y tres perdidos. Sí. Nueve de 24 puntos. Y cuatro puntos disfrutados. O sea, los números... Tiene menos del 50%, pero, ojo. Los números acá son... Pero, ojo, pero agarró un equipo que no venía bien. Bien. No venía bien, la verdad no venía bien. Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo que lo hayan ratificado para el próximo torneo? Yo estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo. Lo apoyo. Lo apoyo porque, bueno, pues es un técnico que ha estado dentro de la institución. O sea, yo no entiendo. Usted hace cinco minutos me dice que Xavi no, no, posiblemente no va a andar. Y acá por el año sí. No. A ver, no dije que Xavi no va a andar. No ponga palabras y me juro que no son. Yo dije que le va a costar trabajo. A este joven también le va a costar trabajo, pero ya trabajó con las chivas. Ya sabe. Él está dentro de la institución. Xavi no estaba dentro de la institución. Xavi estaba entrenando fuera. Jugando primero fuera y luego entrenando. Este hombre ya conoce las entrañas de la institución porque ya trabajaba dentro de la institución. Y le dieron la oportunidad de agarrar el primer equipo. Xavi jugó toda su vida ahí. Ah, no. Lo conoce como el paño de su mano. Entonces, si yo fuera técnico y me llamaran de Cruzú, pues yo estuve todo el tiempo ahí. No, hombre. Bueno, pero es técnico lo que quiero decir. Es un entrenador, está graduado y todo. Le va a costar trabajo. Porque el Barcelona no tiene buen equipo hoy. Tienes que decirlo. Está bien. Chivas tampoco. Chivas tiene un equipo que se armó y que le tienen que dar tiempo y que tienen que saber trabajar bien con él. Por eso, creo que me va a dar mucho gusto que lo hace bien este hombre. Y lo deseo comérselo. No, bueno. ¿Desde cuándo no anda bien Chivas? Bien de verdad. Bueno, tuvo ese momento con Bucetich que llegó a semifinales. Pero fue un momentito. Bueno, fue un momentito. Pero fue bueno. Desde Almeida que no juega bien. Más, ahorita Chivas no está para invertir. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.